Quiero que sientas mi consuelo Quiero ofrecerte mi amistad Quiero brindarte la oportunidad De sentir calor de hogar Lo que tú has anhelado Voy a enseñarte a olvidar A borrar el pasado Sé que en tus noches te desvelo Solo hay angustia y ansiedad Sé que quisieras comenzar de nuevo Dejando todo atrás Ven a mí Yo lavaré tus pies Yo sanaré tus heridas Serás feliz otra vez Ven a mí Quiero que seas mi amada Porque así como tú Así como tú Estoy atado a nada Sé que estás harta de Reproches Reproches Que ya no puedes continuar Que te has cansado de sufrir y llorar Ven a mí Yo lavaré tus pies Yo sanaré tus heridas Serás feliz otra vez Ven a mí Quiero que seas mi amada Quiero que seas mi amada Quiero que seas mi amada Quiero que seas mi amada